México está marcado con el número 23, dice el Señor, que es la muerte, porque la muerte viene a México. Este meir está marama quima, este caballo, dice el Señor, viene. Viene sobre México, nama está marama centere mi quima. Alerta, segunda profecía para la nación de México. México, México, Dios quiso tener misericordia y quiere, pero tú amas más la muerte, la idolatría, amas más el pecado. Y esto está delante de Dios y no le agrada al Señor. Alerta, escucha esta profecía impactante, aterradora, que es para la nación de México. Hijo Dios, tenga misericordia, no deslices, compártelo. Así que el país de México tiene que levantarse en intercesión, tiene que levantarse en clamor, tiene que clamar para arrepentimiento, porque estos juicios que van a venir van a limpiar a este país, cuya tierra está manchada y está maldita en parte por la sangre de los sacrificios que se han realizado sobre este territorio. Oh, hijitos, dice el Señor, clamen, clamen y clamen, porque ciertamente viene muerte sobre México. México me ha abandonado, dice el Señor. México se ha entregado, prostituyéndose con imágenes, adorando distintos dioses. Y cuando los mexicanos adoran a sus dioses, son dedicados, dice el Señor. Son tercos, en el sentido de que son como alguien que es muy difícil de hablar para que cambie de opinión. Son duros de servicio, tienen la frente como diamante en su manchoría, dice el Señor. Y cuando los llamo, y los llamo para que me miren y se conviertan, dice Jesús, no responden. Yo golpeo la puerta de los mexicanos, dice el Señor, pero hay pocos que me abren. Oren, 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 porque viene el agua, viene el agua sobre México, viene la inundación repentina, hasta mais a taraneme seme. Yo sigo viendo inundación, aguas de desastres, de calamidades, de catástrofes. Veo gente que no tiene tiempo a reaccionar porque el agua entra en sus casas tan repentinamente, que no hay tiempo para ponerse a resguardo. No quieren escuchar, dice el Padre. Estoy enviando voces. Estoy enviando profetas, pero no escuchan a mis atalayas porque son duros de servicio. Son tercos como una mula, dice el Señor. Juicio, 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 viene, dice el Señor para México. Y yo veo el martillo que ya ha sido golpeado contra el escritorio de nuestro poderoso Señor. Familias enteras van a sufrir, dice el Señor, por lo que viene a México. México está contaminado, dice el Padre. Está sucio. Empezando por su presidente, que tiene las manos manchadas, que tiene las manos sucias, dice el Señor. ¿Cómo no pueden ver que no es lo que él muestra? Hasta ustedes mismos, muchos de ustedes han sido engañados, dice el Señor. Porque tiene apariencia de bondad, pero está lleno de maldad, de codicia, dice el Señor de avaricia. Y le roba el dinero a sus ciudadanos en el nombre, dice el Señor, de la mejoría. Hasta mais a tarame, ese tema. Ha sido pesado en la balanza. Y he encontrado falto que hasta mais a tarame, me sema. He esperado, dice el Señor. He esperado que México se arrepienta. He esperado, dice el Señor, que quite los ojos de sus ídolos para levantarlos y que me miren. Hasta mais a samar. Le he dado oportunidades, inclusive los terremotos que han venido, no han sido de la magnitud que estaban programados. Por causa del clamor de la iglesia, por la intercesión. Pero si yo hubiera quitado mi mano completamente de México, dice el Señor, hubiera habido una mortandad. Mucho mayor. Este meire está, marime, queme. Es la iglesia la que tiene que levantarse en México, me dice el Padre. Con ayunos, con intercesión, con clamor, con vigilias, uniéndose. Uniendo las manos, dice el Señor, porque lo que viene es grande para México. Y no se va a detener este caballo del hambre, porque estoy viendo un caballo negro. Un caballo que va a traer hambre a esta nación. La balanza se inclina en su contra, dice el Señor, en contra de su presidente y en contra de la nación. México está marcado con el número 23, dice el Señor, que es la muerte, porque la muerte viene a México. Este meire está, marama, quema. Este caballo, dice el Señor, viene. Viene sobre México. Quizás te preguntes y digas por qué Dios va a tocar a la nación de México. Es que ahí mucho abunda la idolatría y aman ese demonio de muerte. Idolatran este espíritu y muchos pecados más, como la idolatría, los católicos. Tanta abarrecidad que hay delante de la presencia de Dios en esta nación. Pero Dios tenga misericordia, porque cuando Dios habla es para que las naciones se humillen. Es para que las naciones devuelvan a Dios. Siga escuchando, por favor. Y yo también veo el caballo pálido, el caballo amarillo, que está mencionado en Apocalipsis 6, pero en este momento estoy sabiendo que representa enfermedades. Hasta Maira, hasta Mareme, semerimi, quimi. Veo una cruz roja sobre el mapa de México, sobre el país de México. Hasta Maira, hasta Maira, emergencia mundial, dice el Señor. Emergencia mundial, emergencia de salud mundial. Almustumaisa tamareme, semerimi, quimi. Oren, hijitos, oren. Oren, dice el Señor. Castamairas tamareme, seme. Unjan sus casas, para no ser tocados por lo que viene. Misti maizatama, porque yo tengo un remanente, dice el Padre. Un remanente mexicano, que se ha entendido. Un remanente mexicano, dice el Señor. Que sí se ha convertido de todo corazón. Un remanente, dice el Señor, que sí ha recibido la alerta. Que sí ha escuchado la alarma sonar. Mas tamaisa toro neme, sema. Un remanente que siente el temor de Dios, porque sabe lo que se avecina para esta nación. Que aparentemente, de afuera se ve bien, pero por dentro es como un sepulcro blanqueado. Custumairas tamareme, seme. Así está la cabeza, dice el Señor. Y así está la tierra. Mas tamairas tamareme, semerimi, quimi. Conflictos vienen a México. Conflictos. Hasta maizatara. Agitaciones sociales. Levantamiento del pueblo. El agua inundará las calles. Meste meize teremisiquima. Fuego. Fuego en las ciudades. El pueblo que se levanta, dice el Señor, a protestar. Este meize tumuramazara. Espada. Clavada en México. Voy a limpiar esta nación, dice el Señor. Y voy a agitar a los míos, dice el Señor, para que se tomen en serio mis cosas celestiales. Porque nadie juega con mi nombre, dice el Señor. Este meire es tamaramasama. Y viene el hacha en las iglesias mexicanas. Viene el hacha contra los pastores, dice el Señor, incrédulos. Que no dejan a mis ovejas, dice el Señor, en México que crezcan. No las alimentan con pasto verde verdadero, dice el Padre, sino que le dan pasto seco. Pero ellos sí se llenan los bolsillos, dice el Padre. Estoy cansado de ver estas cosas. La balanza se inclina en contra de ellos también. Es una limpieza no solo contra la nación, hasta Mayra, hasta Maremecema. Sino contra los altares. Porque es una misma cosa lo que va a pasar en el gobierno. Una misma cosa lo que va a pasar en el territorio de México. En la nación en general. Y una misma cosa lo que viene a mi casa, dice el Señor, porque viene juicio. Y nadie se va a salvar, dice el Señor, de ser pesado en mi balanza justa. Por lo tanto, arrepiéntanse, dice el Padre. Arrepiéntanse. Y clamen. Para que tal vez, dice el Señor, derrame de mi gracia sobre muchos. Justumaira semeri mi quema. Clamen, dice el Señor, para que tal vez muchos pastores se arrepientan. Abran sus ojos. Y vean el estado de las congregaciones, dice el Señor. Y se pongan a cuentas conmigo para que cuando venga este agua de inundación que representa juicio en esta visión. Se han encontrado dignos de escapar. Pero ahora hay muchos que ya están marcados. Y esta peste que viene a México, me dice el Señor, va a tocar a muchos pastores. Y se va a ir mucho pueblo en México. Porque no escucharon las alertas. Porque no reaccionaron. Porque no se pusieron a cuentas. Porque no destruyeron los altares. Los lugares altos. Son cerrados los mexicanos, me dice el Señor. Y los hijos de Dios muchas veces. Solamente participan de las cuatro paredes de sus iglesias. Pero cuando tiene que ver con las calles. Se comportan como uno más. Como un ciudadano más. Como un inconverso más. Como un incrédulo más. Sin hablar de mis cosas. Sin compartir el Evangelio, dice el Señor. No se cierren, dice el Padre. Reábranse. Y los que son como vela encendida. Enciendan a otros. Salgan a las calles. Dice el Señor. Porque el tiempo a México se le termina. Yo veo un reloj de arena. Que le queda poca arena en la parte de arriba. Para terminar. Para terminar de pasar toda la arena. Se termina el tiempo, dice el Señor. Y mi juicio cae. Y mi juicio cae poderosamente. Hijitos, arrepiéntanse, dice el Señor. De toda negligencia. Porque a muchos de ustedes. En el país mexicano. Les he dado dones. Les estoy hablando. Les estoy dando sueños. Y visiones. Profecías. Les estoy revelando, dice el Señor. Hay un pueblo profético en México. Pero no todos hablan. No todos responden. Los atalayas están callados. Dice el Señor. Se comparan los unos con los otros. En vez de hacer lo que cada uno tiene que hacer. En vez de hacer lo que estoy llamando a hacer a cada uno de ustedes. ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Están esperando el terremoto? Dice el Señor. Para moverse. Este meis et amari misima. Arrepiéntanse, dice el Señor. Y sean humildes. Porque yo veo mucha soberbia. Mucho orgullo en los mexicanos. Inclusive. Hablan sobre su presidente. Miren qué bueno que es mi presidente. Miren qué santo. Miren cuánto cree. Mientras se llena los bolsillos. Sacándole la plata a ustedes, dice el Señor. Abran los ojos. Y pidan discernimiento. Hasta maizatama remeseme. Porque vuelvo a ver el martillo que golpea. El martillo ya ha golpeado. El juicio ya está presto. Vienen los caballos. De la muerte. Del hambre. Sobre México. De la enfermedad. Sobre México. Vienen juicios de distintos tipos. La tierra se va a sacudir. El agua va a entrar. La gente se va a levantar. Agitación social. Falta de paz. La balanza. Está en contra. De México. Este merezca maramá seme. Pero ustedes, dice el Señor. Mi remanente. Los verdaderos. Los santos. Los puros. Los blancos. Los que están llamados a resplandecer. Para estos últimos días. Los que son la sal del mundo. Proliferen. Salgan a las calles. Vuelve a repetir el Señor. Y contagien el amor por Cristo Jesús. Ábranle los ojos a las almas inconversas. Antes de que venga la muerte. Te costuma y razama. Porque sigo viendo una cruz roja sobre el mapa de México. Emergencia de salud mundial. Amén. Ustedes tengan esperanza, hijitos. Los que me siguen. Los que me son fieles. Los que me escuchan a mí antes que a los hombres. Los que han clamado. Los que han llorado. Los que han intercedido. Los que se han colocado en el vallado. Dice el Señor. Los que han intervenido en las cosas espirituales. Ustedes están en mi mano. Dice el Señor. Tengan fe. Y no permitan que el miedo ingrese ni en sus corazones ni en sus casas. Porque haré diferencia entre el justo y el injusto. Dice el Señor a menos. Que quiera probarte para aumentar tu fe sobremanera. Para que seas capaz de resistir a los días finales. Ten fe, hijito. Ten fe, hijita. Te dice el Señor. A los que son hijos de Dios. Puros y verdaderos en el país de México. Porque voy a sostenerte mientras la tierra se mueva debajo de tus pies. Mientras estos juicios caen. Mi misericordia será desparramada en tu vida. Gloria a Dios. Intercedan por los pastores. Intercedan por las congregaciones. Porque cuando la tierra se sacuda de la manera que se va a sacudir. Muchas paredes. De iglesias evangélicas. Se van a desmoronar. Y ahí muchos pastores se van a escudriñar en sus corazones. Y van a decir por qué Señor sucedió esto. ¿Por qué no nos protegiste? ¿Por qué pasó el ángel a destruir nuestros edificios al igual que los demás? Y el Señor les va a responder en ese momento. Porque fuiste pesado en mi balanza y he encontrado falto. Como dice Daniel 5. Porque Mene Mene Tequeluparsin viene para muchos ministros y pastores corruptos en México. Porque no es solamente el presidente, no es solamente el gobierno y los políticos. Es la gente que está corrompida en gran mayoría, incluyendo los pastores. Es normal la corrupción en México, me dice el Señor. Señor, lávense las manos, vacíen sus bolsillos de ganancias deshonestas, le dice el Señor a los pastores mexicanos. Porque estoy anotando todo lo que te estás guardando en el bolsillo. Y no voy a dejar de contar ni una moneda que le pertenecía a los míos, pero que te la guardaste. Y el Señor, en su misericordia, le está revelando estas cosas a varios de ustedes. A través de distintos medios de comunicación que el Señor tiene para hablar a sus hijos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios dice hoy que le presten atención a sus sueños. Que le presten atención a sus visiones. Que no se hagan los sordos, dice el Señor, para que después, cuando venga lo que va a venir, no tengan para decir que Dios no les avisó. Dios, sean responsables con los talentos que el Señor les ha dado. Y pongan manos al servicio de la obra, para que cuando venga lo que va a venir, el Señor los encuentre activos, con las manos puestas en la miez, porque los obreros son pocos. Pero la miez es mucha. Abran sus oídos, dice el Señor, porque les voy a hablar a muchos de ustedes confirmando esta palabra. Muchos de ustedes están soñando con estos caballos que vienen a México. Y esto es lo que representa. Unjan sus casas, preparen a sus familias, pidan la guía del Espíritu Santo, pero por sobre todo, arrepiéntanse y clamen para que quizás muchos ojos sean abiertos y la destrucción no les caiga a los que sean salvos gracias a sus oraciones. Amén. Gloria a Dios. He cumplido, Padre, no tengo sangre en mis manos. Amén y Amén.